La hermosa conductora, de 27 años, Janet García ha sabido levantar suspiros gracias a sus enormes atributos que la hacen merecedora al título La Chica del Clima, mismo que disputa con Sol Pérez, una hermosa presentadora argentina. Aunque los detractores de la joven aseguran que ha obtenido su sensual figura gracias a diversas cirugías plásticas, Janet responde demostrando que se equivocan, pues ella es muestra clara de que el constante ejercitamiento es la clave para tener un cuerpo de ensueño. Al mediodía de este viernes decidió compartir un video en el que se le ve realizando una de sus rutinas para aumentar la masa muscular de sus enormes asentaderas. En el clip se observa a la joven trabajar los músculos de su sensual cabús cargando una enorme pesa. Como el video fue captado detrás de García, el ángulo fue generoso con sus fans pues les otorgó la mejor vista de su derrier desde un punto muy cercano. La postal provocó que los usuarios halagaran la figura de la presentadora con pícaros piropos, incluso, algunos se preocuparon por Janet, debido a que el peso que colocó sobre su cuello podría lesionarla. Estos fueron los comentarios que más destacaron, creo que así de golpe te vas a lastimar la cintura niña, sí, qué hermoso trasero tienes corazón, sí, no hagas más ejercicio para el trasero, ya se ve feo, qué feo trasero se le van a explotar los implantes, guacala de trasero plástico, sí, Pese a las críticas que la acusan de tener el trasero operado, la sensual mexicana ha confesado sentirse halagada cada vez que le dicen que su anatomía es producto de las cirugías pues, lejos de parecerle una ofensa, considera que ha hecho de su cuerpo una escultural figura. Demuestro que no son operadas todos los días haciendo mucho ejercicio y alimentándome sanamente. Si fuera tan fácil cualquier persona lo tuviera y parte de mi éxito es que lo he hecho con mucho esfuerzo. Comentarios Powered by Facebook Comments